Hablemos de desgracias que sí pudieron evitarse. La probabilidad era de que les había expulsado a la quebrada y se fueron contra la peña y luego cayeron hacia abajo. Una catástrofe que nunca se pensó. Ya no hay ni una persona que se haría en el poder. Todavía me levanto y salgo acá a la balustrada y veo allá y es una pesadilla. Porque no sé por qué, la naturaleza se ensaña con los más pobres. La impotencia que da uno, porque yo no por cobarde, yo no por qué amo esta tierra, amo a mi hijo. Nadie sobrevivió, están ahí. Esto es culpa del alcalde también que no nos apoyó en nada. Ya no tengo ni lágrimas, ya no tengo ni qué hacer. He pasado sin comer de la desesperación. A casi cuatro horas de Guayaquil está ubicada la UCI, la ciudad recién herida por un alud que fue noticia en todo el país. Es el cantón con mayor extensión de la provincia de Chimborazo, con un total de 1.696 kilómetros cuadrados en su superficie y que acoge una parroquia urbana y nueve rurales. A la UCI es más que su desgracia. Además de su riqueza natural, con valles y cordilleras que la rodean, es considerado un pueblo mágico desde 2019 por tener cinco patrimonios. Ferroviario, natural, cultural, arqueológico, arquitectónico e inmaterial religioso. Además, es patrimonio de la nación desde 2004 por su riqueza natural arquitectónica. Allí habitan 64.000 habitantes. Solo 21.000 están en la cabecera cantonal. Con nombre también a la UCI, que hoy llora a 27 fallecidos oficiales y otros más de 60 desaparecidos en la catástrofe. Aquí estaba Nuevo Alausi, un barrio de unas 160 casas, de las cuales 57 quedaron totalmente destruidas por el alud del 26 de marzo de 2023. Era un barrio pujaante de gente humilde, trabajadora, que se iban a descansar y todos los negocios tenían aquí en el centro. Nuevo Alausi, bonito, como un mirador que tú lo mirabas desde el Puente Negro, una zona muy cercana al estadio, pero era un lugar más o menos de residencia de personas que cada día salen a trabajar y retornan en la noche. Es un dolor bastante grande para el pueblo y para muchas personas que perdieron a sus seres queridos. Llevar ese dolor en el corazón, como a la oceña. Oye, las casas son más de 50 casas desaparecidas, muertos y lo mismo son más de 50 muertos. Lo único que yo grité cuando vino el presidente, que le digan la verdad. Hay familias enteras de enterrar, me dijeron los señores. Pero no, no se les ve. Es el dolor más grande que nosotros sabíamos porque vivimos aquí. Yo que estoy entrevistando a tantas personas, tienen esa misma actitud, o sea, nos falta fuerza y nos quebramos. Y estamos viviendo en esta situación de dolor cada día. Había un mirador hermoso que la catástrofe borró del mapa junto con otras 24 hectáreas de la zona. Desde la parte alta del barrio Casual hasta las faldas del cerro en el colegio González Suárez se fue todo. 850 personas están sin techo desde entonces. Nuevo Alausí quedó prácticamente enterrado. Era un barrio valiente de comerciantes informales muy trabajadores que jugaban fútbol los domingos con otros sectores. Solo dos días antes del derrumbe estuvieron pidiendo al gobierno que arregle las vías y les dé un prometido hospital. Sin siquiera imaginar que la noche de aquel domingo quedarían sepultados. Ya no habrá partidos de fútbol ni humitas vespertinas. Duelen las pérdidas. La montaña se llevó consigo la vida entera de medio centenar de familias. Lloran muertos algunas emblemáticas. Como los Alvarado, los Caranqui, los Morocho, los Isataxi, los Paredes, los Llanes, los Moina, los Lema, los Peña, los Yunga. Estos dos últimos grupos familiares perdieron cada uno a 11 de sus miembros. Pudo evitarse este dolor. La defensa accedió a varios informes de diferentes entidades que ya advertían de la posibilidad de un ALUT. De hecho, hay denuncias ciudadanas en redes que datan desde diciembre del año pasado. Vamos con los oficios. En el 051 y el 106, el municipio de la UCI advertía a inicios de febrero de 2023 sobre la presencia de grietas en la carretera Panamericana en el tramo E35. Ese mes, entre el 15 y el 17 de febrero, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos realiza una inspección de campo y concluye que los sectores Casual y Aiput se encuentran asentados sobre un antiguo colubial susceptible a movimientos de masa, que el movimiento de masa se encuentra en estado activo y que hay presencia de grietas de hasta 21 metros, que el mal aprovechamiento de los recursos hídricos como fuentes de agua para consumo doméstico o riego han saturado el terreno, y que no existe alcantarillado en la zona de Casual, por lo que los pozos sépticos ya han cumplido su vida útil y también conllevan un riesgo. El 19 de febrero de 2022, el Secretario Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, en una resolución determina un nivel de amenaza alta en los barrios colindantes, un total de 247 hectáreas comprometidas, declara alerta amarilla, ese informe incluye a la casi desaparecida Nueva Lausí. Además, en ese archivo se recomiendan acelerar los procesos de preparación ante un escenario de afectación por movimientos de masa, socializar el problema a la comunidad y fortalecer a las unidades de riesgo, tanto de la prefectura como del municipio. En otro archivo, un acta de una sesión de gobernación de Chimborazo, fechada el 20 de febrero, se explica que la amenaza es un problema básicamente de aguas, y en esa sesión el EQ911 ya solicitaba el número de familias que debían evacuar de la zona de riesgo. En otro oficio del 12 de marzo de 2023, el COE Cantonal de Aldaucí pide al COE Provincial la intervención inmediata e implementación de las medidas de mitigación emergentes. Cuatro días después, el GAT notifica en compras públicas la declaratoria de emergencia, pero no es hasta el 23 de marzo, tres días antes de la LUT, donde sube recién una consultoría para estudios de diseño para la estabilización de taludes. Cuesta 38 mil dólares y aún no se adjudica. A mi criterio, el nivel de alerta debió haber sido naranja. Inmediatamente decretar una evacuación total y global. Lamentablemente, las autoridades locales, porque es competencia exclusiva de acuerdo a la COTAC de ellos, no hacen contar en sus agendas el tema de la transversabilidad del riesgo. Los desastres no son naturales, son provocados. Y esto es un desastre provocado. Ahí hay una corresponsabilidad cuando se da el permiso de habitabilidad, el permiso de construcción, el permiso de ampliación. Yo observo en las fotos iniciales antes de este desastre que habían buenas casas ahí, que ante una ladera inestable, eso contribuye a que se pueda deslizar mucho más rápido. Que no es la hora de buscar culpables, dice el presidente. Que él hizo lo que pudo, dice el alcalde. Que ya estaban los informes hechos y con eso su trabajo, dice Riesgos. Que están brindando todo el contingente, dice el gobernador de Chimborazo. A la UCI, en cambio, grita por justicia. Grita que le duele el alma mientras con las manos, las palas y los picos se desesperan por hallar a sus muertos. Grita que se le fue un barrio, que los besis ya no llegarán a saludar y que no es justo que se los olvide de esta manera. Con todo y llanto, con todo y dolor. A la UCI, ciudad de los cinco patrimonios, no se da por vencida pese a que desde que se le vino la montaña abajo, ha debido lidiar, además, con cortes de agua en varios sectores de hasta seis horas. Y con un estancamiento económico que los tiene ahogados por el bloqueo de la vía que dejó la emergencia. Su gente también, con las manos, los picos y las palas, trazó, ella misma, el camino sobre la montaña hacia la carretera de salida, en un impulso de sobrevivencia y a falta de autoridad. Pero su pueblo, su pueblo no olvida la deuda. Yo creo que el gobierno, al venir el presidente acá, creo que adquirió un compromiso con nosotros. A los responsables habrá que, de oficio, tendrán que pagar sus culpas. Pasamos una pandemia tan dura. Mira, pasamos, nos estamos reactivando. Pasamos de un paro de 19 días, durísimo. Aquí el sector indígena es muy duro. Pasamos las cenizas, el volcán, duro. Y ahora, mire esto. Y esa fue la historia de una catástrofe. De aquí, de la UCI, una ciudad con 200 años de historia y de memoria. Una ciudad que hoy llora a más de 80 personas muertas, que no ha podido enterrarlas de manera adecuada, que las familias aún esperan respuestas y que deja a muchos hogares sin techo. Las autoridades pudieron prever esta desgracia, saquen sus propias conclusiones. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. La Defensa